Música Que pasa amigos, como estan? Bienvenidos a un nuevo video, una nueva entrevista Estuvimos con Pailita en Twitch, espero que lo hayan podido ver en vivo y si no, más atentos al Twitch También andan por ahí algunos clips en TikTok Pero lo que les puedo asegurar es que aquí está la entrevista completa, está muy entretenida, hablamos de todo Lo van a pasar genial, así que espero que les guste Antes de ir con la entrevista hay que agradecer a nuestros auspiciadores como Monster Energy Que siempre está presente con nosotros, la energía necesaria para cada Twitch, para cada entrevista la da Monster Energy Y también les quiero recomendar una tremenda plataforma como es 1xbet Donde hay muchos juegos para pasarla bien, pero sobre todo están todos los deportes Para los amantes del fútbol, ahí pueden encontrar todas las ligas del mundo Y cuál es el partido más interesante para mí en esta fecha Lejos el Milan contra el Borussia Dortmund por la Champions League Este martes la Champions, los mejores partidos Si usted puede ir a elegir a su favorito Y si la chunta va a ganar un premio Así que chiquillos, en el comentario fijado les voy a dejar el link Para que se puedan ir a registrar y a jugar Ya saben, con mi código que está acá abajo Pueden tener hasta 30 tiradas gratis Y un bono de hasta 130 dólares Así que aprovechen chiquillos con 1xbet Y ahora los dejo con el video, una entrevista tremenda junto a Pailita Bueno, el lobo esto, siempre quise conocer uno de estos Sí, pues decir ¿Te creerías que hay un Twitch? Sí, pues ¿Te harías que crearte uno de estos huevos? Sí, yo no gacho mucho Quisimos hacerlo, me acuerdo con el Jordan crear un Twitch Cuando estamos jugando a GTA Ah, ya Pero tienes tanto tiempo para hacer esa... Nunca compramos las cosas Oye, voy a... Ahí voy a ir a leer las cosas, ¿o no? Sí, pues Están preguntando una guay intensa, ¿sí? Sí No vas a preguntar No, pero no vamos a preguntar Hoy día nos va a preguntar Guay desubicada por Paila Si vos sabés que yo te quiero igual No está bien, vos sabés que uno no se atrapa ¿Has visto el reality? Eh... No O sea, me salen TikTok No, a ver si Pues si ya me lo preguntaste No, ya sí sé que vi la guay en TikTok ¿Cómo has estado Pailita? Antes de ayer, antes de ayer ¿A dónde? ¿A dónde te vi? Ayer, pues ayer No, antes de ayer ¿A dónde, bueno? En lo de... Ah, sí Fuimos un beneficio, fuimos un beneficio Voy a hacer una historia para que se metan mal aquí Sí, yo igual voy a hacer una Oye, el último tema, Julián, me gustó, guay Al fin sacaste un tema bueno, Pailita, guay No, pero estos son los que uno extrañaba ¿Qué se siente tal de la pampilla? ¿Qué se siente tal de la pampilla? Un sueño, hermano, entero agradecido De la gente que estuvo ese día La que no pudo ir igual que estuve viendo ahí el show en YouTube, hermoso ¿Es el concierto más grande que... O sea... Sí, el más grande, pues sí ¿El que tiene más público, no? Sí, de Chile, sí ¿Y en otro país? Donde cae más gente ¿En otro país? El más grande que tuve fue en Perú Un festival ¿Pero así de grande como la pampilla? Eh, no, pues no, ni cagada Ah No, no, no Yo pensé que el más chombo grande que tenía en otro país Claro No, en cuanto a público, sí Oye, quería reaccionar a la cosa, o Mira Bueno, ahí está el primo de Pailita ¿A tu sobrino? Basti, sí ¿Y vive contigo? Eh... No ¿Cómo? ¿Pero vay al colegio Basti o no? Eh, no, a la U Ah, pero vay ahora sí Sí Ah, ya, joder Cagada de la U, ¿no? Yeah Oye, me puse Ya, está bien Que apoya a su familia, a mi rey Sí Puse Pailita en TikTok y me salió harta Vamos a reaccionar Oye, va apareciendo todo ahí Me va a un corte Esto es lo que ve la gente, todo esto Y nosotros estamos acá vaquitos, ¿cachai? Eh... A ver esta No, amigo, hay que le puse esto No, hay que puse esto un cabezazo No, que el otro día caché una hueá de Mike Tower Como que se quedó enganchado Sí, quedó enganchado No, amigo, no me salió esto Mirá, estamos atrasados en el show Ah, que peluche se ha pedido así llegar tarde a la casa Ándanos, Jadito, el peluche Tienes que tenerle paciencia Igual de bonito, tío Ah, me truqueo, ¿no? Bueno, aquí tenemos... Este épico, bueno El futuro le ha ido bien Sí, ahora es Uriel Ahora es Uriel, sí Yo no sé que salía a comer a todos así Pero anda... Se enamoró, no sé qué, güey Me va a acordarte, hermano Estaba ahí en Oliva Estaba ahí en la tinaja Y era en Mosca No, ahí en Listeo No No, ahí se culió No sé, güey La verdad no me acuerdo ese día Pero a veces sí me dejaba el agua Con una torcha lista o tres A veces a alguno le tocaba el agua Oye, güey, no sé fristar No te pusiste nervioso así Porque va a ser como la primera vez y todo Es que igual me lo había aprendido hace caleta, güey Ahí para explicarle a la gente Eso no es freestyle improvisado Eso es como freestyle escrito Yo escribía muchas canciones Y después me las aprendí así Escuchando la grabada del celular con la pista Ya Y las escuchaba todo el día así como si fuera una canción Y me la aprendía, güey Y ahí después las cantaba yo al frente del celular, güey Claro Bueno, igual se le conoce como freestyle esa cuestión, güey De repente... Sí, o por freestyle manía y todo eso, güey Claro Y este... Bueno Oye, Gerardo, ¿por qué no vive en Santiago? ¿Y por qué se va a Punta Arenas? Tiene a su familia y todo Ah, ¿y qué trabaja? ¿Trabajo así normal? Está trabajando en la Contro, Gustavo, ¿o no? Sí, está en la Contro, sí Pero acá hay más Contro, güey Es que igual es difícil empezar una vida de cero en otro lado, ¿cachai? Ya Y aparte que tiene a su familia allá, ¿cachai? Está con su papá, su mamá igual Aparte que el team está aquí porque también es parte del equipo de baile y todo Sí, es parte del equipo, ¿cachai? Yo ahí tiene su suerte de los cabros y todo ¿Gerardo igual baila, güey? ¿Gerardo igual baila, no? Eh, no, no baila O sea, son bailaritas Todos somos bailarines Pero no es el sentido de que somos bailarines así como profesionales Ya ¿Pero por qué todos son bailarines, güey? ¿Allá qué va a pasar con el baile? Es como que la... Ya, güey, ya, güey, no más, por ¿No? Es que yo te... Estaba viendo el reality Yo, hermano, yo empecé a hacer esos pasos como de... ¿Qué? ¿Cómo se llama esta? Ah, te sé si tú, madre No, pero es una de las portarenas que bailan en el reality No, pero es que sabes que yo cuando empecé a hacer los shows Como que empecé a como a soltarme así como Y como que la gente empezó a gritar nomás la chica gritando Ya, ¿esto le gusta, güey? ¿Esto le gusta? De ahí empecé como a hacer los bailes y todo eso, güey Igual uno trata como de mejorar igual como artista en el ámbito del baile y todo ¿Me noto más clases ni nada? No, no Después de que yo agregué a mis bailarines Igual ellos me decían, hermano, hacer esto Y yo ya motivado y apañándole igual Pues yo para que se vea un mejor show igual ¿Cuántas personas viajan para tu show? ¿25? Sí, hijo, entre 25 y 30 personas Sí, ¿hasta cuánto cobráis? ¿25? ¿30 personas? Es que va a variar, va a variar Claro ¿Cuánto cobráis para un show en Paine? No, se me hace algo Una sandía Un par de sandías nomás Tres sandías Unos melones Yo soy hincha, güey, hermano Yo soy hincha pelota ¿Pero esto era un vivo? ¿Ah? No No, sí, estaba transmitiendo Gerardo Mmm Yo soy portado La casa hace como un niño Uy, si el team corta bien, hermano El team ya cortando ¿Pero de mojo en el team? No, no, ninguno, hermano Todos somos así como de sangre liviana Ya Yo me apresto pa' acá, güey, hermano Está bien, güey, vos me caes bien Hay unos que me caen más, chau ¿Qué te cae, güey? Nah, ya, dispara No, es que tú tampoco vayas a decir No, es que a mí no me cae nada más Ya, pues a mí tampoco ¿Qué digo que con todo? ¿Ese es tu perro? Sí, el Casti Más tierno Se porta bien o no? No, se porta mal ¿Ah, se carga en pañales afuera? Ah, sí, no veas los sillones Es que igual es por su forma de ser La personalidad, como esos animalitos Son como bien así, medio movimiento Está denotable Ahora aquí te la viste de Che Guevara Revolucionario Nosotros no podemos hablar Nosotros no podemos hablar Le dije, hermano, estaba en putición en ese momento Pero, hermano, ¿por qué no te dejan hablar Si es un juicio, güey? Estaba envenado, me creí Estaba envenado, hermano Estaba así En mi prime de enojo Ya En mi prime Porque empecé a escuchar como lo que lo está Lo que estaban diciendo la versión de ellos Y hablaban puras weas, pues, hermano A los vios Nada de lo que habían dicho A ellos, yo le había dicho Sí, le había dicho la palabra eso Como que era en estos giles Culeada, igual Porque era Porque ya me estaban haciendo cagar, hermano A mí me encantaría hablar en este momento Y explicar todo cómo fue Pero no puedo Porque el juicio del 14 ¿De qué? De noviembre Ahora es posible Pero ya está todo limpo Y ese día voy al juicio Y salgo Ya quedo como limpo Pero, a ver, tenés que ir para allá Ya me quitaron Sí, sí, tengo que asistir Ya me quitaron ¿Por qué no hacemos un toco ese día? No, hermano Le pongo un morbo No, tranquila ¿A la cárcel? Hermano, yo me sentí súper mal ese día, compañero Y acá el Batista presente Este estuvo con nosotros Porque A mí siempre se me han cruzado Ya, ¿sabes qué voy a contar? Las guas no estoy ni diciendo Ya me quitaron las cautelares Ya mostraron las cámaras De que yo no hice nada Y por eso igual Salimos ahí limpios de eso Ya Pero fue súper injusto, hermano Porque Yo nunca había tenido problemas Con la justicia Pues nunca había tenido problemas Con la justicia Porque Imagínate, tengo un hermano Que está privado de libertad Y yo no voy a querer meterme en weas Para ser preocupada A mi vieja, ¿cachai? Yo no estoy ni ahí con esa guaya Yo siempre fui enfocado Y Me habían tocado, hermano De todos los 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 funcionales que me habían tocado En show y todo Todos me pedían saludos Todos me habían pedido Fotos Algunas veces iba por la calle, hermano Y yo siempre con los papeles al día Con la licencia al día Iba por la calle A veces se me cruzaban Compañeros Así como si fuese un delincuente Así Me bajaban Para puro pedirme una foto Y para puro pedirme un saludo Para el hijo Y uno siempre con la mejor cara Y ese día íbamos saliendo Una disco Hacimos una disco Que fuimos puro cuero hermano ¿A cuál fueron? Salimos a misa Salimos como a las 2 de la mañana A un cumpleaños De una amiga de Nada, para que Tenta información Ya, pero fuimos ¿A nadie en misa, no? Sí, pues fuimos Misa para la gente Que no sabe una fiesta Y yo en la mañana Había mandado mi auto Al mecánico Y estaba sin la patente Porque le habían cambiado La máscara abajo Cuando justo ya la patente Y yo no me percato Porque yo no llevo Mi auto al mecánico Lo lleva el Fabio En ese momento lo lleva Y me lo trae Y yo no había salido Todo el día a la casa Y hasta que la noche Dije Oye cabrón Vamos a dar una vuelta Nos miró Fulano tanto El cumpleaños Y la guay es que Llegamos y fuimos Estaba así como A medio filo Nosotros como que Nos miramos Y decíamos ¿Qué? Y nos había dado como paja Y nos fuimos Dije Vamos, no está guay Y nos fuimos Y dimos la vuelta Así, todo tranquilo Y estaban controlando Un auto a la esquina Y llego Así Y dije Ah, te van a parar Y sacan las pistolas Así y nos quedan apuntando Me pongo al lado Y yo tranquilo Los papeles al día ¿Qué vamos a preocuparme Y con la licencia No tomo Y no me pueden sacar nada A lo más Era un parte Porque no andaba Con la patente adelante ¿Qué diablo? Pago Total Y tranquilo así Y me dije Baja el vidrio Y ya Baja el vidrio Tus papeles Empecé a buscar los papeles Los papeles La licencia Y de la nada Un funcionario de atrás Hermano Tú le hubieses visto La cara de esos funcionarios Hermano Me miraban con una cara de odio Compañero Una cara de odio De envidia Y uno grita por debajo Así Así Y los masivos gritan así Mirando para abajo Para que las cámaras No noten lo que dicen Porque soy Y grita esa de Estos giles conchetumare Y se perdonando ahí No sé si ahora el niño Estos giles conchetumare Creen que porque son artistas Pueden hacer las guas que quieran Y yo callado compañero Así tranquilo Así Y yo escucho esa guaya Pues yo digo Yo le digo ¿Por qué más la sirio? Y le dije Juan Y le dije ¿Qué guas? Andamos haciendo un problema Yo le dije Que se quiere sacarme el parte Por la patente Y le dije Sabe Yo no tengo ningún problema En pagarle el parte Pero no habla el sirio Ustedes a veces me paran Por cosas que ni siquiera Deberían pararme Para venirme a salud Para los hijos Y yo nunca he tenido problema Y yo no he tenido problema Con usted ¿Por qué van a hablar de sirio? Y me dice ¿Qué antes? Conoce a vos conchetumare Y me dice Hermano Tan Una impotencia Así hermano Más la parte Que como te digo Yo nunca había estado mal Ante ellos hermano Imagínate tú Que estoy siempre bien Ante la justicia Contra los funcionarios De fotos Y toda la guay Y el día de mañana Obviamente En algún momento Que me pase ¿Cachai? Y ya me tocaron Funcionarios malos ¿No? Y la guay Es que me piqué Y lo insulté Ahí donde le dije A Fabio Y yo Grato Es que el esculeado Lo va a hacer cagar Por internet Porque me están haciendo Cagar Por hermano Y la vendí Y ahí según él Como que había sido Una amenaza ¿Cachai? Había sido una amenaza Y me dijo Te tengo que llevar Por amenaza Y dije Ya hermano Ya Yo no tengo ningún problema Y dije Para deproter tu tiempo Y dije Yo no tengo problema Con la justicia No tengo mis papeles manchados Me vas a llevar allá Me vas a soltarme ¿A dónde? ¿Comiste? Tuve 12 horas en el calabozo 12 horas ¿En qué calabozo? En el calabozo ¿Dónde llegaba? ¿Ah? ¿Dónde llegaba el calabozo? No me acuerdo hermano Es que no conozco ¿Por allá por el bella? Ya en el pantano El pantano Así Hermano Fue una guanta Entera injusta hermano Lo vio Yo sé que Como cualquiera así Ciudadanos Tengo que cumplir Con las leyes Pero esa guay Era un puro parte hermano Y lo agrandaron Y yo igual Pisé el clavo ¿Para qué? Igual fui hueón Porque igual terminé Actuando como ellos Estaban actuando conmigo ¿Cachai? Pero Impotencia Bueno imagínate Si ellos saben Que yo soy de pan Igual ¿Cachai? Yo no ando metido en hueá Y me están haciendo mierda Hermano Lo vio Están haciendo Yo Para otras Tienen que andar Vivalayo Porque ahora Cuando me controla Hermano El puro celular Al tiro Tengo que Para tener pruebas Pero lo bueno Que las pruebas Estaban hermano Y hubo un testigo Que estaban controlando Que yo ni siquiera Sabía que nada Gracias a Dios Fue a testificar Yo ni siquiera Sabía que había Testificar tampoco Fue una bendición Hermano Fue una bendición Porque pasaron unos sucesos Ahí Mostrados en las cámaras Y nada había sido Como habían dicho ellos Y gracias a Dios Bien hermano Salimos Un buen momento No más hermano A ellos los castigan No hermano No pasa nada Pero imagínate Que ese día Llegamos a la comisaría Y el funcionario Empezó a llamar al juez Al tiro Hermano Nosotros estábamos posados Y empezó a inventar Un montón de guas Hermano Empezó a decir Guas que nos habían pasado Para que nosotros Nos dejaran detenidos Y después pasemos juicio Y uno sin tener la opción De decir nada Porque tú estás posado Estás en el calabozo Y no puedes hacer nada No puedes dar tu opinión Y esa misma opinión Salió en todas las noticias Imagínate Yo estaba tranquilo Porque cuando está en el calabozo Dice Ah No hice nada Fue una gua inter injusta Y no sé Ni por qué estoy acá Y yo tuve que haber pagado El parte De que andaba Sin la patente Adelante Pero yo no me tenía Que venir detenido Y la guay Llegar al calabozo Y una calabinera Vamos a decirle Al tiro Hermano Me quedó mirando Y me dijo Vamos a llamar A todos Los medios Para que te vengan A verte Te vengan a visitarte Para que sepan Que estás acá Así como Fulgándose en mi cara Así Ahí mismo Lo empezó a llamar A todos Hermano ¿Te vienes? ¿Sabes que tenemos Tal, tal, tal Y llegaron Todos los medios Ahí po Ellos son los que se pegan Y si Ahí mismo los llaman Porque llegó No, no, que Agüita así Y ahí pasó Esto del De que salió Esa versión De que él dijo Como que Bailita Detenido Por amenaza Carabineros Hermano Por amenaza Imagínate Como si yo lo hubiese amenazado Uy Donde te vea Te vea No, pues hermano No aguante la estupida Y esa versión salió Y me acuerdo Que después Lo hicieron a las noticias Y se veían noticias Así como Los de la tele Te juro que yo nunca más Me he involucrado En algún canal De televisión Porque yo ese día Me sentí entero mal compañero Porque yo cuando estuve En la Teletón Y cuando estuve En el programa De TV Y todo eso Yo conocí mucha gente De la tele Y como dice el dicho A veces conocí gente Y en la tele Se ven diferentes Esta guas con gas ¿Tení sin gas mi sangre O de la llave No, si tenemos Ahí en una bolsa Por ahí Como es el dicho Cuando los conocís por la tele Siento bonitos Pero cuando los conocí en persona Feo Son puras marcas hermano Ya lo vio Son feos Y sin culeros También Y porque están Cuando les conviene Compañeros Cuando les conviene Yo he sido de pana Con mucha gente Y ese día Mucha gente de la tele Criticó Y me juzgó Por el hecho Ese que pasó Con Carabineros Como si yo No hubiese podido Cometir Una equivocación Hermano En mi vida Así como poniendo Ese tal Pailita Que era famoso Tienen que tratarla Como un artista Hermano Yo en ningún momento Exigí que me trataran Como Pailita Yo siempre Donde voy hermano Yo soy Carlos Javier Cachai A lo más Si ellos me ven Cachai una foto Para acá Todo bien Saludos Pero nunca Yo exigí Derechos Que no se le dé Un ciudadano Que porque yo Se iba a bailitar Cachai Yo ese día Actué normal Hermano Ante la ley Como si fuera Cualquier otra persona Pero me trataron Como el Brigio Compañero Ese día Fue un día Negro Así Fue hermano Imagínate Llego sin saber La situación Porque solo Escucharon la versión De ellos Pero gracias a Dios Salió todo bien Hermano Y me quitaron Tengo mi licencia Ya puedo salir Del país Y todo Fue para pura Hacerme pasar Un mal momento Fue Como dices tú Me hicieron pisar el clavo Y yo lo pisé De agua o nada Yo la vendía hermano Si al fin y al cabo Igual yo tengo Mucha culpa Porque me tuve Que quedado callado No es Con quemadas mierda Me tuve que quedarme Que quedado callado No es Pero no todos Tenemos la misma manera De reaccionar Ante una situación Pues si tú sabes Cómo son algunos Hermano Yo no hablo de todo Hermano Me han tocado funcionarios Súper buenos Los vivos Fome De verdad que fue un día Ante los fome Compañero Oye ¿Y en el calabozo Te dejaron solo? No Estaba con el Fabi Ah pero los dos solos Si Estaba con el Fabi Al juzgado Igual No está Los que andan Me tuve Igual De pana Todos los que están ahí Igual me decían Paelita ¿Qué guau está diciendo acá? Me decían Bueno Empana Entera fome Pero Igual eso Gracias a eso Uno igual aprende Porque si todo Queda como aprendizaje ¿Cachai? Pero imagínate Cuando salí del juzgado Febrigio Compañero Porque habían caletas De cámara Como si me hubiese Piteado alguien Como si hubiese Como cuando uno veía Se metía un cajero Dicía que hay noticias Más importantes Vayan a meterse A la población Yo decía Como si fuera un delincuente Hermano encadenado Dicía que Corte de Anuel Imagínate Una patente Oye pero la cárcel No pasaste No No Ya te salvaste Y no tengo Ni un papel manchado Está bien Oye pero la patente Ahora ya se la pusiste Y no Ya está Está puesta Pero igual Claro si se entiende Si venía del taller Y no tenía la patente Si pero independientemente De eso Igual venía ahí Hermano Si Si hermano Si fue una provocación Innecesaria Hermano Fue para Hacerme pisar el clavo Nomás Y lo pisé Muy fuerte Al final y al cabo Me afectó a mí Nomás la guá Oye ¿Cuál has comprado Esa cadena? Me la compré Como hace dos meses Dos meses ¿Acá en Chile o No en Argentina? ¿Una tienda? Como que he visto Un cartillo No una página de Argentina Ah pero la mandaste a hacer Si 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 El sister igual Se mandaron a hacer Un ahí El poli Se va allá en Argentina Si ¿Y esto que es como Plata con BDS? Si es plata con Circones Si Ya Bueno Si plata con Circones El car El de diamantes Está muy caro Es que yo nunca ha sido Como de ocupar cadenas Y hasta el día de mi hermano Me siento como Y todavía como que Es demasiado Yo me miro al espejo Y me veo Cuando anda con polera Como que se matan Pero igual a veces Esta guay Igual es muy grande Y como que la pie ha sido Como que todavía no me adapto Como que todavía no soy el Paidita con cadenas Y como yo siempre anduve con cadenas pequeñas Andaba con cadenas de mi mamá ¿Cachai? Pero ahora es la última visita Cuando fui a ver a mi hermano Ahí a A la cana Se la dejé Pues se la di a él Sí que ahí Él quedó con la cadena Ahí Con el Cisazo ¿A dónde? ¿Qué carceta él? Está en la de Puerto Montt Ya ¿Y cuántos años le quedan? A la cana le quedan como 7 años Cosas que no se pueden Exacto Cosas que no se pueden cambiar Y no hoy Él cometió Igual una equivocación En su vida Y tiene que pagar Como tal Como cualquier ciudadano Puede ser mi hermano Y yo lo puedo amar mucho ¿Verdad querer poner? No Vamos a dar ¿Dónde la compañía? Lo puedo amar mucho Pero No olvidé Me puse la ayuda Porque va a ser muy grande Y tiene que pagar Nomás mi hermano Para que aprenda igual Pero no te va a negarte Que el día que él salga Y esté conmigo Va a ser el día más feliz De mi vida El día más feliz Imagínate Pasar de estar encerrado A Pasar a vivir O estar en una mansión Ir a una gira Ir a otro país Loco Todos los días lo hablamos Con los muchachos El privilegio hermano Es Yo emocionante igual Yo trato Por eso a mi viejita Yo la cuido tanto igual Porque el día más lleno Imagínate Mi mamá tiene Tiene 65 años 65 Tiene 65 Y el día de mañana El imagínate Siete años más Mi mamá Dios quiera Me la tenga ahí Con la misma salud De siempre Y eso ahí Puede estar con él Con su hijo Y poder disfrutarle Igual acá en la calle Claro Yo por eso la cuido tanto Mi hijita Para que cuando salga él Mi mamita esté bien Igual de salud Y todo Y todo Y como es cuando Vais a la cárcel ¿Te topáis con otros Presos? ¿Te ven? Sí, pues las visitas Son todos de pan Hermanos El fin y al cabo Uno viene del mismo lado Viene de la población Ninguno se pasa vivo Ni nada El de estar De sentirse de chocho Igual Igual lo van caledas Así con salud Y todo Pero yo igual siempre Cuando los veo en visita Igual Y me dice Acá siempre me vi en salud Igual Y ahí yo los voy a saludar A los caros hermanos Así Ya Con visita Siempre que los veo Pero ya se desmayó Una niña Que está ahí mandando salud Como que se desmayó Y después la fuiste A ver a la camilla ¿Cuándo? Ah, sí Hace poquito ¿Y está a desmayar? Y esperar hasta que Sí, o sea La había venido como un bajón Sí, pues Y la fui Le fui a como tal Ánimo ¿Y despertó ahí? Sí, pues Y está más tranquila Así está ¿Y qué dijo? Nada La mamá está emocionada Porque me decía Oh, hijo Sí, pero al final del cabo Unas personas Igual que ellos Hermano Así A ver como que la gente Se sorprende Como cuando uno Hace esas cosas Es que no Todos lo hacen poco Y al final del cabo Uno es como ellos ¿No? Tiene que actuar bien ¿No? De repente te cansás Igual un poco ¿Sí o no? Eh, puta Cuando ando Después de un show Sí, hermano Yo creo que es normal Pues si vengo Con la fatiga Imagínate Más de una hora Cantando en el escenario Sí Todos los viajes Casi las horas de viaje Que cansa Galeta Pero siempre La mejor disposición Hermano Siempre que pueda Nunca Es que a mí me pasa eso Y que no puedo decir Que no Me da como Porque siempre que se acerca Alguien Ya sea un niño Una niña Una persona mayor Yo me pongo Como en la posición De esa persona Como si yo fuese Esa persona A mí no me gustaría Nunca fui como fanático De un cantante Casi la psicótico Pero si lo hubiese sido No me gustaría Que yo fuera A pedirle una foto A él Y él como que me diga No, casi O sea, pesado O un sobrino O un hermano mío Que vaya a pedirle Una foto a alguien Y el juan Se ha pesado Así con él No, fome Porque allá Y yo por eso Siempre con la mejor disposición Si al fin y al cabo Gente que te quedara Igual Me queda bien esta cadena Te veis ficha hermano Te veis bien Mejor a mí Igual es grande Igual pesa así Yo creo que todo el día Igual es como Va a tener Me da así Me da esta manita Mi rey Se lo merece Gracias hermano Sigamos viendo Tiktok A ella A ver ¿Cómo es Paglita en la barbería? Aquí te están cortando a ti ¿Cómo es Paglita en la barbería? Yo soy payaso hermano Más encima cuando ando con soy Yo soy más payaso ¿Saltan mucho? Ay igual ¿Cada cuánto le cortáis el pelo? Como cada cuatro días Cinco días Bueno igual tenés barbero en la casa No, no Me lo corta el Tim Me lo corta el Cherito ¿Y por qué no el Tim? Me lo corta el Miguel Cherito Para ver ahí mi sangre ¿Y por qué el Tim no? Porque no tiene sus máquinas el Tim No tiene sus máquinas yo Tiene que comprase una máquina Igual para no weas Igual es Paglita en la barbería Es que claro estar en la casa Todos descansando Tim culiao Cortame el pelo Si Pero bueno Pero va a la disposición Tiene que estar ahí Ya te vas a tirar la delante ¿Y esto? De para mis bailarinas Es cuatico como se convirtieron en mi familia en mi equipo de trabajo Desde que empecé Personas que se unimos se convirtieron en mi familia Así como que Más allá de los shows que tengamos Van para mi casa Como si fueron mis amigos así de toda la vida Bueno Cuando te mandaste una cagá Y apareces Es que me pesa la cadena ¿Cómo andas con la agua? ¿Me la sacáis? ¿Y andas con la agua todo el día? Cuando te mandaste una cagá Y apareces como si nada Es pesadita bueno 500 gramos compañero Medio kilo ¿Cuánto vale una de esas? Si me quiero comprar una de esas Más de 300.000 9.000 dólares Ya Como si Pero dependiendo de lo que querís igual Claro Igual es por el porte La dimensión Está bueno Pero tú hay una pura Una pura C Una D Una C de camarita mía Y tú dos C Y de ese C Dos será que No creo que hay lo que es el CC No ¿Colo-Colo? ¡Aaah! ¡Aaah! No Los cuida concha Un poco ¿Ah? Los cuida concha No No Parte concha ¡Bien! Esos son términos Malos términos ¿Qué está, güey? Vamos a ir a un mirador con los cabros Y vamos a comerse un marco Esa 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 Yo le pongo esa cara Para los cabros La de ese Esa es bien también Sí, vale Sí, vale Te veo una pata En los hijos Te veo así ¿No estás en cagada, amigo? No, ahí está hablando Pura buena Oye, esto Este lo subiste Los rodillas Sí, lo subí hace poco ¿Qué le dio por hacer Un freestyle? Es que Tenía ese tema, hermano Ya Lo había escrito Lo tenía grabado y todo Pero Sabes que se la compré Y todo el productor Y la pista no era de YouTube ¿Te cagó? Sí O sea, no me cagó Porque me volvió la plata Fue Fue honesto el muchacho Sí De pana Pero era la misma pista De otra persona De YouTube, hermano Y cuando escribí un tema Lo escribí igual Con el sentimiento De la pista Y después hacerlo Otra pista Te acostumbrás Tanto a escuchar la maqueta Que ponerla Otra pista Es como Cambiar el tema Así por completo Y sabes que Estábamos intentando Y ya No quedó Y dije Ya lo voy a soltar Como video al perfil Cantando nomás Para Volver a la gente A ver lo antiguo Para no perder La costumbre Los más reales Te conocieron así Sí, pues así empecé Yo hago en mano Así que de pana Y este tatita Y ese tatita ¿Qué te va? Haciendo pura juega ¿Qué? Ah, por el impacto Haciendo pura juega Taitita Esta amistad ¿Estos son como Tu mejor amigo Dos cantantes? ¿O falta alguno? El siste igual Falta el siste Putas que me dio bien Con todo Pero con los cabros Son como los que más me junto Con el Juliano Vuelto y hablando Harto grado Yo vivía cerca de la casa Igual sigue ahí Es que ahora Nuestras mamás Se empezaron a juntar Oye, sí Que hicieron como Una reunión de apoderados ¿Qué mamás fueron ahí? Está la mamá Del Marcianeke La del Juliano Sosa Está la del Gali Que pa' descanse Mi hermano Está La de La del Jordan Lo dije, ¿cierto? La del Jordan Sí ¿Qué más está? Falta una creo La tuya La del Pablo Igual Ya Tiene falta Estoy seguro Que tiene falta Una Pero bueno Se juntan entre ellas Y salen a comer ¿Cachai? Lo que hicieron Un curantito Deben tener su grupo WhatsApp La mamá En la casita Del Gali Así que de pana Pulento Que se junten Nosotros hablamos Yo hablo con el Juli Y esa hueá Así como que La me a volar Compañero No les preguntan Así como ahí ¿Qué hablan En la revolución? No, no Eso voy a privar De ellas No Claro Sí voy a hablar Del hijo ya El brígido Compañero Y bacán Que hagan esos lazos Porque por ejemplo Mi mamá Igual es del sur Pues cuando la traje Para acá Mi mamá Le costó adaptarse Caleta Porque no tenía Amigas ¿Cachai? No tenemos Familia acá Y conocer gente Nueva Y gente Que yo sé Que son de corazón Que son bacanes ¿Cachai? Es bacán Por mí Que conozca Gente así siempre Y ella se distraiga Igual acá Y sale a bailar Si quiera La disco Que disfruten Porque la paz Es bacán ¿Tu mamá Está soltera? Sí Mi mamá está soltera Cualquier año Lleva soltera Mi mamá ¿Te gustaría Así que conociera Alguien O igual Muchas manos Yo siempre he sido Mi mamita Tuvo tres parejas En su vida El papá Porque yo soy hermano Con mi hermano Así como de parte De papá No más Tú hablas De mi hermano Que son más mayores Estuvo con mi papá Y estuvo con otra persona Que estaba conociendo Que duró cualquier año Y yo siempre Como que he sido De pana Así como que Si conoce a alguien Yo no me voy a meter Tampoco Tampoco soy celoso Ni nada Si mi estrella Sea feliz ¿Cachai? De pana Ahora si se pone Juan Le saco la concha Y su madre Sí Porque eso A eso iba No Pero no Gracias a Dios Le han tocado Bueno Bueno Pero por casual La vida No es Pero hermano Lamentablemente Igual Casi todo termina En algún momento Ojalá Como algún abuelito Como era más antiguo Antes con sus cartas Y duran caletas Que soy Pero si Todavía está Conocer a alguien Yo no tengo problemas Yo no tengo problemas Hermano Sí Es feliz Yo De pana Oye ¿Tú estás soltero Baila? Sí Yo estoy soltero Estoy disfrutando De la vida ¿Con quién? En Halloween De verdad Yo no era Yo era el de La máscara No pero Pero por ejemplo ¿Cómo? Por ejemplo Es que en una En una le pasé La máscara al batido No si sé que te voy a sacar Sí Sí Compañero ¿Anda ahí con la Rey Misterio? Sí No pero por ejemplo Mira Para conocer a Pailita Como el corazón De Pailita Hagamos ya Tú tenés una fiesta En Halloween Tenés la posibilidad De ir Darle tu corte Muchas minas Se van a acercar Van a querer Conocerte Bailar Y quizás ¿Qué más? ¿Cachai? Tenés esa opción La opción Del soltero A lo loco Y tenés como la de Quizás Invitar a alguien Como que ¿Cachai? Conocí así como Hoy Salgamos juntos Y como que Ella va a ser Tu acompañante ¿Cuáles son como O qué igual Debo usted hacer En ese caso Como de Amor Mujer Igual Tengo que conocer A la persona Voy a ver Las intenciones Que tiene igual ¿Pero cómo Podés saber Si no está interesada Es que por eso A eso es lo que voy Porque uno igual Yo al interactuar Con una persona Yo me doy cuenta Al tiro a las intenciones Que tiene Obviamente Si es linda Y independientemente La intención Que quiera Uno juega Al partido Un one-off Claro Pero Nada más que eso Pero Si ya Se le notan muchas Así como que Andan para la tele Y todo Nosotros preferimos Así evitar Esas cosas Y a ver la disco Yo tampoco A mí no me vaya A ver la disco Así como Muy cerca De alguien Porque al fin Al cabo Uno tiene que cuidarse Eso Un video Y ahora Y pues Voy a estar conversando Lo más bien Y malinterpretas Las cosas ¿Cachai? Si que yo trato De evitar No más Ya Lástima Ya Mira Chica Manta Ya Bueno Esta fue una etapa Brígida Que pa' qué la vamos a revivir Pero solamente preguntarte Estos live que hiciste Que se hizo al mismo tiempo Fue épica esa noche En el festival de viña ¿Fue en el festival de viña esto? Si en el festival de viña ¿La Buneja? Si ¿Y quién estaba cantando En el festival? Estaba cantando La Nick Nicole O sea Le cagaste el show Estaban todos pendientes Al Pero bueno Era increíble Yo creo que es la peor decisión Un live aquí y un live acá Y era como Como cual chucha veo Es la peor decisión Que tomé en mi vida Compañero Caer en eso ¿Fuiste maduro? Si Por mano Si Fui un pendejo Al hacer ese live Me equivoqué mucho Compañero Dije palabras Que no te voy a quedar dicho Y ya al hacer el live No lo tuve que haber hecho Igual fue un descargo Porque tenía impotencia Pero actué mal Y me pongo los pantalones Que también tenés que tener Derecho a defensa Si Pero uno cuando es figura pública Uno tiene que pensarla Cinco veces Y me metí a hacer live Y me puse a hablar Pura juez ¿Sentiste en eso? O quizás Es puta Que fueron como mal expresadas Como de mi boca De un hombre Igual Actué mal La bendí Pero Uno aprende de su cuerpo Uno aprende de eso Y Y gracias a Dios Salí de la tormenta Pensé que no iba a salir Compañero Y salí de la tormenta Pero tampoco Era como que esos días Era como El malo Como casi Un funado Y yo no Yo no Yo no me considero Una mala persona Compañero Yo Más una persona Que me conozca No es por hacerme Pero ¿Para qué es? Pues hermano Tú sabés Porque uno no tiene Males intenciones Contra nadie Si fue una guaya Que estoy mal Hermano Fue una guaya Que Un pendejo Actué maduramente Hermano Un descargo Innecesario ¿Qué edad tenís Pailita? Yo tengo 23 años Ya Igual soy chico Está bien O sea Obviamente no está bien Por lo que soy Pero Es que es brigio A lo que voy A figura pública Que es cuático Porque Cuando uno Es conocido Como que no te puedes Equivocar en nada Hermano Es cuático Porque Puedes hacer miles De cosas buenas Y una mala Que te equivoquí Y se van a acordarse Toda la vida De esa mala Hermano Es brigio Es figura pública Por eso uno igual Tiene que Aprender de esto Porque en otro momento En algún otro momento No te vuelve a pasar Pues este año Está el ejemplo De muchos artistas Igual Pues ha sido brigio El descargo Contra los artistas Este año No solo yo Los haters Están desatados Brígidos Has pasado altos ¿Cachai? Y bueno Te sentiste así Como que eso Al otro día No sé O esos días En la noche Pensarte así Como conche No, ya cagué aquí Eh, puta Si en ese momento Si hermano Y obviamente Pasaron cosas Que Que no No es necesario Contarlas Tu sabis ¿Cachai? Pero Fome Obviamente Uno se siente más alto Imagínate La gente descargándose Contigo Como si tú Fueras ahí El diablo En persona Hermano ¿Cachai? Imagínate Eso es como algo Que pasa siempre En todas las parejas Pasa un problema Solo que como uno Es fuera pública Nosotros la vendimos No Nos mostramos Los likes No tenemos que ver Eso nunca Pero si me sentí mal Compañero La pasé mal Y pa' qué Pues igual Su historia Oye Y brígido Los números Que alcanzaron Esos lives Es como La copucha Supera todo Es brígido El morbo Cualquier estreno Cualquier Weá No No Ya no sirve De nada Hace poco Si hermano La pasa Montero Bien Compañero ¿Qué grupo es ese? Eh Son los ¿Los Charro Lomaco? Si De Buchito Y estáis cantando con ellos Hermano Parecía cualquier weá Cantando en ese Te quité el micrófono Y me truqué Empecé a cantar Así como Bueno Carabao Que la hago en la casa Y mi sobrinito Mira como le baila Mira Si Va a ser bueno Para girar Todas las noches Bailando Tiene pipa De bueno Cuál deseo Mira Mira Estrello el hombre Gerardo Estaba todo curado Si Uy hermano Le confío Legendario Gerardo No lo voy a mostrar Hermano Lo voy a quemar No No Nos pasamos de pan Así Imagínate Llevarle ese grupo A mi mamá Que mi mamá Lo escuchaba toda la vida Si Dígido Compañero Y yo Hasta yo Yo estaba en modo Fancy Cuando llegaron Yo dije Yo me sé Todas las canciones Le dije Me corto Porque allá en el sur Iban a harto Iban a harto Y uno es fanático Uno ya con que vea Alguien cantando Y en el escenario Y chiquitito Uno lo vea así Cortes famosos Ahí Este Este Te parece Fue en viral No tomas agua Pon el video Cuando el Jordan Lo busca en los bolsillos Ah si Si estaba por aquí Ese No estaba en el camión Ese día hermano Fue uno de los días Más felices de mi vida Compañero Los días más felices De mi vida Así hermano Porque nosotros Pasamos la navidad Con la gente Que se le había quemado Las casas Nosotros Yo primera navidad Que no pasaba Con mi familia Después las dos Y casi como ese típico No nos calzaron los tiempos Eran como las once Y igual era como Una hora y media Y con el Jordan Nos quedamos mirando Y decimos No hermano Que bueno Con la gente Imagínate La gente Nos va a ver ahí Después las doce Y se van a poner Entero contentos Y fuimos a comprar Teníamos un montón Teníamos un camión Lleno de cosas hermano De juguetes Y con el Jordan Y el Pablo Subimos a A los Ahí en Valpo Los lugares Lugares más Como más aislados De la ciudad Donde se quemaron Todas las casas Y la gente Quedaba loca Pues hermano Imagínate Yo creo que En su mente Dicían Estos hueones ¿Por qué no están En su casa? En navidad Están acá Nos quedamos hablando Con la gente En las casas Compartiendo con ellos Y ahí Donde se ve el video Donde estaban buscando La hueá Y este hombre Estaba buscando el Jordan En un momento Hasta yo Me empecé a buscar Pero De pana hermano Después llegamos A la casa Tú estás diciendo Ya pues va Este igual Eso es todo Con quién fuimos Con el Ah no Contigo fui Cuando fuimos a ayudar Para el tema De De los incendios Igual po De los acopios Sí po No no En vi Igual po El primer incendio Que hubo po O no po Fuiste el primer No ¿Cuándo fue? Para los premios De la junta Ahí fuiste conmigo No Sí Cuando fueron Cuando fueron los primos De la junta Yo me tiré Para allá Sí Ahí el bati Fue conmigo Pero hermano Hermoso Con el corazón Entero lleno Llamo a la casa Entero contento La gente no se va a olvidar Nunca más de eso Son como las cosas Que te dejan En el corazón lleno ¿Qué es? ¿Acavish? ¿Acavish? ¿Me está llamando? Sí ¿Qué me está llamando? Ese parece ¿Qué pasa yo? Buena compañero Bien, bien ¿Qué pasó? Buena Aquí estamos mi rey Bendición compita Se va a lanzar Bueno Está bochando la biblia Aprendan Aprendan El paelita Me regaló zapatillas Por lento Está bien Mi rey Regáleme una Me hace falta Pronto 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 van a estar aquí El paelita igual Bendición compañero Dios los bendiga hermano Va en mi sangre Quizazo Chau Nosotros igual Chau Vale Gracias hermano ¿Me metería a la iglesia En algún momento? El otro día hermano En el aeropuerto Había organizado con alguien Para ir a la iglesia Una iglesia evangélica ¿Tú soy evangélico? No, no Soy más católico que evangélico Pero nunca he sido como De una religión Como que siempre estoy abierto A todas Porque Abierta a todas Porque En Chile Es mi familia evangélica Mi familia evangélica Y yo estudié En un liceo católico Igual Así que Mientras uno crea en Dios Hermano Y tenga su fe en él Independientemente De cuál sea la religión Yo no soy muy Muy metido en eso Pero Tengo mucha fe en el Señor Pero quería ir a darse Una vuelta hacia la evangélica Sí Bueno hermano Obviamente que sí Yo feliz Estoy con gente ahí Que tiene puras intenciones Que no caigan Y estaba En un culto En un culto De evangélico Hermano Estaba ¿Sabes qué? Por ejemplo Yo creo que si hay una iglesia católica Puede ser católico Y todo Va a seguir sacando música Pero yo siento que los evangélicos Están a Como que no sé Porque son más fanáticos O algo así Son más intensos Al momento de orar Y todo eso Se lo toman más a pecho Sí Pero No hermano Yo tengo mi fe en mi Dios Nomás Y Independientemente Independientemente De la música que haga Es va a estar ahí Conmigo siempre Claro Hay que tirarte un pedazo Con la cara de alguien Con Eso fue en mi moviste Con lo viste al tiro Sí Bueno Esa pelota No duele mucho tampoco Pero igual Le llevó a ganar El ojo Es que Es que En mi mente Fue épico Y dije Tira un pelotazo Para llegar allá Un globo Al Claro Al palco Pero le llegó En la cara A la niña Y me imagina A abrazarle y todo Confundieron conmigo Mira yo no soy yo Ah no soy tú No Esa es una señora Así que no agacharán Al género Este no me gusta a mí No me gustó Ese tiktok Sí hermano Este Si yo a la niña Le tengo Bueno y todo Pero ese tiktok Siento que lo hicieron Siento que lo hicieron Con una doble intención Lo subió su amigo Claro Así como que Estaba coqueteándole Sí como que yo estaba Coqueteándole hermano Y para qué me voy a poner A contar historias Porque sería mal De mi persona Hablar cosas Que quedan ahí Y que pasan Entre ellas En su vida Y yo nada que ver No me van a andar metiendo Pero yo la estaba Guayando con otra persona En ese momento Y como que Empezó como a esconderse De mi Como para malinterpretar Como decía Si yo lo veis Estaba buscando Y fue Me gustó Así tiktok Fue como Doble intención Claro Se presta para Ahora las cosas Exacto Te dije No me gustó No me gustó Saqué la chucha Oye Ese día Estábamos en el mural Del Gali Estábamos haciendo Un asadito Ahí En el mural Del Gali Y me puse a jugar La pelota Con los cabros Saqué la chucha Me ponga a jugar Audio Ah no Este es falso ¿Cierto? ¿Eh? Cuando dijeron Sí hermano Imagínate Mira cuánto tiene Tiene un millón Quinientos Qué loco Esa voz Pero es la guay La inteligencia Artificial Imagínate Cómo Yo me voy a apretarme Pasado weá No me acuerdo Lo subí a el alán Del tiro Porque es que justo Mira Te has metido Un millón Quinientos Pero sí Tampoco es como Que la gente Se la creyó Es que hay una parte Donde como que Se le va Como que se desagina Sí Ahí como que se nota Que no soy yo Oye ¿Qué opináis De la inteligencia Artificial Ya que el tema De moda Ahora con lo de Bad Bunny Hombre Rígido hermano Hoy día Como que me enteré El tema Y lo escuché hoy día Porque no lo había Escuchado Y está bueno Está bueno Pero por ejemplo A ti te gustaría Igual te poner Tarea No sé Que se ponga de moda Eso Y cualquiera Haga un tema Como Con tu voz Si el tema Queda bueno Y la gente Lo puede Igual es cuático Porque igual Vayan a morir Los tuyos Sí Exacto Y les quedan mejores Exacto Como el de Bad Bunny Que la gente Dice que ese tema Suena más Que cualquiera Del disco No Pero el disco Está maldito A mí me gustó Pero El tema Golbar la L Ay sí Me gusta ese tema Ese es maldito Pero bueno El tema Sí La parte de Justin No me gustó tanto ¿Cuál Justin? Justin Bieber Con la que empieza El tema ¿Canto Justin Bieber En ese tema? Sí Como que antes En español Yo creo que Se lo hubiesen dejado En inglés Se lo ha escuchado No caché Esa parte Sí En YouTube Está complicado No caché Esa Justin o Justin ¿Cómo es la guada? Justin Bieber Justin 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 Está haciendo pasitos Pailita A ver Seguro que no hiciste Pailita Está haciendo ejercicio ¿Duele el agua De la nariz o no? A ponerse la nariz No, no duele Es molestoso Sí Para dormir Una semana Así con las narices Tapar Rígido Hermano Yo cuando me miré Al espejo Después de que me operé Oh compañero Yo ya sabía que me había hecho Hermano ¿Te arrepentiste? Sí Yo siempre fui a quererme No es deo Ni nada Pero uno se quiere Igual te salís fotos siempre Siendo tal tío Cuando andís grabando Y estaba tan acostumbrado A mi cuerpo Que después cuando me vi así Quedé en choque Hermano Yo Fue brígido Cuando me vi así Y ahora ya me acostumbré Porque igual La nariz ya está flaca Y después de seis meses Iban a verse Cómo Cómo iba a quedar Aparte que uno se acostumbra Porque bueno Al ver que aquí Era como Uy qué huevo este culiaco Sí Pero ya como que Ya no te imagino Con la otra añata Bum Rígido Pero bueno Y Seguimos bajando Por TikTok Sigue siendo amigo De esa influencia mexicana ¿No? ¿De quién? De la Lipa Sí Nos llamamos de Pagana Buena amistad Sí Es Pagana Oye Hoy con el Jerez ¿Grabaste ayer algo? Eh no No Estaban grabando un video Acerca de mi casa Ah Y fuiste Sí Estaban con el Luque Y después Luque Si fue para la casa Fue al Play Estuvimos con estar A las 4 de la mañana Aguando con ese culiado Es bueno Luque Sí Es bueno Me ganó así el Lucas A mí no Me ganaba y le ganaba Apostaba Ayer compañero Con el Vati Con su amigo Le ganamos El primer partido 50 lucas Ya ganamos 50 lucas Ya Le apostamos Nos apostaron 100 lucas Le ganamos las 100 lucas Y damos 50 lucas 150 lucas No en bolsillo Dijeron ya Aguantemos 200 lucas Y nosotros veníamos ya Con la serna fea Con Argentina Teníamos Messi ¿No ganaron 2 contra 2? Sí 2 contra 2 Y no ganaron ¿El Luque? Sí Le damos 50 lucas Y tengo que depositar Las 50 lucas El Luque Se me ha dado por Por confiarte Por Nosotros pasamos de panas Bacanas Nunca habíamos conversado En persona No hablaron nada de música Así como de hacer algo No hermano Es que siempre que Que como que Cuando nosotros Nos conocemos los artistas Yo creo que casi todos Hermanos Nos conocemos primero Igual hay algunos Como que tratan Como de De meter el tema Así al tiro Como que Bueno hermano No hagamos un tema Pero a mi no me gusta eso Porque es como que Te meten una presión Innecesaria hermano A mi me gusta primero Conocer a la persona Y compartir ¿Cachai? Y así sea bacana Así Bulento Que nazca así De corazón Porque no sea obligado Ahora ya cuando En negocio Y están a la par Así Y ya vamos a hacer algo Y ya Bulean Todo eso Pero cuando Nos topamos en algún lugar Por ejemplo Y nos conocemos Pacana Nos habla Guapacana Así como Guapacana No así como De hacer un tema Y todo eso Claro Oye ¿Cuál es Tu contacto Más famoso En Whatsapp? ¿Quién será? Brian Mayer Yo creo ¿Hablar con él? Sí Habla varias veces ¿Cómo habla? Ah sí ¿O no? No me ha enviado audio Me ha hablado nomás Sí Brian Mayer Habla hace rato Yo te puedo que Se van a sacar un punto Yo me había hablado Por Instagram Y me dejó su número Y hablamos Pero igual es complicado Como lograr una conexión Así como a distancia Porque Tenés que juntarte con ellos Y yo tengo Bloqueada la visa De Estados Unidos Así como De la nada Llego un momento Este año Como que les bloquearon La visa a todos A todos los artistas ¿Y no la puedes sacar? Los artistas Los cabros La recuperaron Pero es porque Están firmados Porque allá hay por Sony Y ahí Sony Se la sacan Tiro la visa de trabajo ¿Tú no estás firmado? Sí Pero publishing Nomás Con rima Sí Publishing No como artista Que soy Ah ya Así que Le pagaron Adelanto Por ese Sí Bueno o no? Sí hermano El mejor contrato Que hice en mi vida Espero que venga Uno mejor ¿Y por cuánto año? Por dos años Ahora el año que viene Viene otro contratito Si Dios quiere Ya Pero fue bueno hermano Acuático ¿Cuánto cero? No, no Esas cosas no se hablan Después me cortas Lo bueno Lo bueno que salieron Salieron después Todos esos temas Pegados Salió el Ultrasolo Salió el Nananá Salió el Parcel Así De pana Igual ahí se devuelve Caleta Sí Oye no te ha dado Por comprarte un auto Así agilado Es que no me gusta Tú tenís los pedazos de auto Comparándolo con la media Normal de De una persona Tenís el El Range Rover El Audi Igual sí Que son los pedazos de auto Pero no te ha dado así Un Citroën igual Sí también El huevo El huevo Si lo he visto ese No te ha dado De repente así como Vamos a comprar No sé un Ferrari O una hueva así Me ha dado así Pero así como No te dan los taldos Pero es un gusto Innecesario Es que esos autos Claro no los pueden ni andar Igual no me gusta así Imagínate pagar El permiso de circulación De un auto Si es mucha plata Hermano Yo encuentro que es un gasto innecesario Yo no Para mi parte no lo haría Ya Prefiero contar plata E invertir en departamento En otra cosa Pero ¿Has invertido así en cosas? Eh sí Pues sí tengo mil cosas Yo me he 23 años Estoy Gracias a Dios bien Tenís como cosas más Eh ¿Cómo se llaman? Automotriz Propiedades Propiedades Eso te Como la Luli Sí hermano Gracias a Dios Como la Luli Bueno Manos Hay que ser inteligente Tenís que distribuir tu plata bien Sí Obviamente esto No dura para toda la vida Si eso es verdad mi rey Eh Puta que jugarte mal Soy Max Y de repente estas cosas Estaba nervioso hermano Estaba nervioso Pero si fue encantado Adelante Pero no es lo mismo Jugar fútbol Porque la gente no me ha visto Jugar a la pelota Saraje si quieres saber Los mejores momentos de su participación Te recomiendo que te quedes Aparte los chuteos Y es que el artista urbano Llegó entre la fanaticada Colocolina Que el Ay llegó Este fútbol Y tío Les pedía votos Al ingreso Hablando por teléfono Así como que no No pero en verdad Venía hablando Sí Venía hablando Algo importante Sí Pailita fue parte del equipo De Esteban Paredes En este partido Amistoso Y esta fue una de sus primeras jugadas Era una de las que me salió el zapato Ahí como que recientaba Estaba cerrando mi confianza Me creí Después cuando yo dije Y ahora empezar encarando Y le puso la patada Y el momento más comentado del partido Fue cuando Pailita se perdió Un gol Yo estaba ahí Y dije Y sabéis que Me dio vergüenza Es que La gente No porque obviamente Los que estaban cerca mío El único gol Como que Mi papá Me quería sacar la mierda El único gol La gente me miraba así Como para ver Que hacía Yo iba a ser el gol De mi vida hermano Pero no lo quise hacer Más encima Te dio el pase de paredes Me dio un bote Sí compañero Yo después de ese gol Yo mandé a esa cancha A pasarle Rodillos Es que ya está el cuerpo Muy para atrás No hermano ¿Sabéis lo que pasó? No, no Es que lo cual Que diga Mano El cambio para el juego Y va a decir ¿Qué es lo que pasó? El equipo hermano También estuvo en el Pero como cantante Si le ponía igual Pero hermano Cuando me tiró el pase Yo veía la visión Del defensa nomás Y el defensa yo creo Que me tenía Bueno hermano Yo creo que su hijo Me escuchaba O él me escuchaba ¿Por qué? ¿Cómo que la dejó pasar? Porque siento que la dejó Porque llegaba hermano Llegaba compañero Llegaba Mira No Está todo estirado Bueno pero yo pensé Que él llegaba Puede que me lo Puede que sea palo No pero Si no Si cualquiera Yo creo que me lo hubiese Pensé Que pasa Nomás en el partido Mi prueba de la champa ¿Cuál? No pero te digo Estaba para olerle el audio ¿Quién está? ¿Quién es ese bubón? ¿Quién es ese bubón? Dío ¿Quién es ese bubón? ¿Quién es ese bubón? No está ahí con el Gino Ahí no está ¿Estaba? No o no estaba Ahí está Mira Culiao Rico Ah oiga Te parecís ¿Qué se pareció el Gino? Estoy más hinchado Que un sapo El amor Ahora que queda flaco Lo que está ahí soltero No Este dijo que está Me gusta Me lo es que culiao No Oiga güira Y cambié el tipo Buah de compañeros Salud hermano Te pusiste bubón No había querido poner Estaba Confirma que No está bien Tenemos que apoyarnos Pailita ¿Qué se hace después? Después yo tengo que ir a descansar Mañana entreno temprano No sé si estáis bonito O será que Al ser pailita Uno te ve bonito ¿Qué creís tú? No yo soy bonito Yo siempre me he sentido bonito Lo vivo así Antes de ser pailita Igual Ah ¿Para qué? Ah ¿En serio? No es ser bonito No es ser bonito Es ser Ser bonito No Es saber Sociabilizar Con la persona Hermano Si la belleza Es algo superficial Hermano Como Arcángel Dice Hay hombres con dinero En el bolsillo Los hombres lindos No existen Hay hombres con dinero En el bolsillo Obviamente Imagínate Bonito y dinero Oh Buena combi Estupí Pues compañero Y la personalidad También No hermano Es la personalidad La guay Obviamente La plata Porque una mina No se va a meter Con un hombre Que tenga que mantenerlo Pó Pó Págarle Los pasajes No Pero Que guay Anda Pero La guay Es que Sais Simpático Hermano Y que tengáis Una visión De vida Igual Porque Sais Un guay De veras Pero tú No querís Poder No querís Poder Ni cagando No En este momento No Estoy bien así Estoy disfrutando La vida Hermano Estoy bien Si llega alguien Y me enamora Bueno Se dará Pero naturalmente No algo forzado Y me enamoro Igual No pero Estoy bien así Hermano Me siento súper bien Disfrutando la vida Nomás Coloca el tiktok Cuando el Pablo Empuja al paindita Eso es bueno Eso fue para el nananá Hermano Ese día Con Pablo El fue más tranquilo Que el primer día Porque el primer nananá Cuando llegara a ver el video Que os la cagada Compañero El primer Ah Si El segundo video Lo hicimos más organizado Con guardia Supervisando el lantraigua Quitaron pistolas El lantraig Quitaron cuchillo Si hermano Rígido Y después Cuando pasé Con el Pablo Estábamos en el helicóptero Bueno lo conté Una vez Igual Y ya la gente Estaba poniendo origen Porque nos bajé Muy guau Una niña Percó la ventana Se pitió la ventana Y yo miré para el lado Y yo miré para el lado Y miré al Pablo Y decía Oh compañero Porque el video Era mío Y yo tenía que hacerme cargo De toda la guau Que pase Imagínate una ventana Un helicóptero Menos mal era de plástico La guau Y no salió tan caro ¿Cuánto salió? No Ni me acuerdo Es que esa guau Las verjotas Yo le digo que él se preocupe De esas cosas Y Ese día nos quedamos mirando Con el Pablo Y ahí dijimos Ya hermano Que hay que picarla Nomás compañero Si no nos va a salir más Y el Jordan De la nada Empieza a picarla Y no nos avisó El culiao Y con el Pablo Nos quedamos mirando Ahora han pasado Sus 10 segundos Y ya El Pablo Y salgo yo Y el Noriel Estaba sentado delante Y el Noriel No sale hermano Y salgo yo Con el Pablo Nomás Y Y yo iba a pasar el Pablo Y por eso Después el Pablo Me empuja Y yo me estaba tomando Mi tiempo Para acomodarme Y toda la guau Aquí está el video ¿Quién es? Como sube De coche Igual le dio a Galaxi Igual ya no venía nadie Y ya Pablo culiao Pero el empujón No ganó ni un segundo Pero Pero fue como La actitud Fue como No y después El Noriel salió Hizo la misma Por mano Y se cayó Compañero Se sacó la chucha No Bacán Pero obviamente Este público No La afuera del Noriel El que más me cae bien De todos los artistas Con el que más hemos formado Un lazo así bacán Bueno onda ese Cuando fui para allá Cuando fui para Puerto Rico Me llevó a su casa Conocí a su familia Y todo Bueno Salí para andar en Canana Allá en la población Buena onda ese Allá te conocen En Puerto Rico Es como Como la hora no sé Igual porque en ese momento Fui en un momento Que estaba como Explotando con el ultra solo Pero no sé Igual ha sido loco En los procesos Que he viajado a otros países Como cuando voy al mall Y para la gente Me gacha Brigio Bueno Escuático Bueno Oye Cantarte en Nueva Zelanda Igual Si Ahí hay cualquier chile Hermano Eso fue un show en Chile Puro chileno Ah ya Hermano Lleno de chilenos Pero igual va gente Como 300 personas Si Igual había coreanos Habían igual Pero así yo creo que era Porque no sé Un amigo chileno Se conoce a un coreano Vamos a ver Claro O quizás el show Bueno iba a carreter Quizás solamente Iba a carreter Si Pero lleno Hermano Bueno se vendió Ese fue el show Que más tiro se ha vendido De toda la gira Así como afuera Se vendió el tiro Nueva Zelanda Si Oye Esto te lo quería preguntar ¿Dónde está la weá? Con todo el respeto Que Que vos si es que te quiero Pero En mi rol de periodista No te puedo perdonar Bien Bueno Dale tu corte Si aquí no nos atrapamos Pero no encuentres La weá Tengo respuesta pa' todo Ese tema salió Es un preview No más ¿Cuál? No No fue un preview No más Ah nunca salió La historia y tal La historia La historia La segunda Sube y sube El segundo El de Yogi Ahí está Ya Contexto gente Un día Beni Beni Que ya le tenía Mal al país La isla Subió esto Como un preview Que no sé Si salió Como tema Agresivo Agresivo Al escritor El escritor El escritor El escritor El brígido Pero ahí se equivocó Se equivocó Feo Igual por un lado Obviamente Nunca nadie va a querer Que te tiren Pero igual Me acorte Que hace un año Si te decían Que Beni Beni Tira a tirar Pa' campo O no Compañero Hasta hoy Si uno le da cara A cualquiera Con el que sea Yo le voy pa' encima Con tiradera Con la guay que sea Si uno tiene escritura Pero esa guay Yo la encontré Innecesaria Porque al fin y al cabo Tenés que ponerte En la posición Que estamos los dos Gracias a Dios Él ya está asegurado Igual Dios que era Le esté yendo bien De pana Está haciendo podcast Con los cantantes Pero yo ¿Para qué me voy a involucrar En algo Que a mí no me En qué me suma A mí En qué me suma A tirarle Obviamente Te puede ser más respeto Toda la guay Pero bueno Yo estoy bien Estoy en mi casa Playa ¿Cachai? Aparte que las guay Que dijo Son guay Que Él sabe hermano Yo voy a explicar Esta guay Yo con el Benny Me peleé Y siempre hermano Siempre Siempre Fue agradecido Siempre hermano Con todas las personas He sido más agradecido Que la chucha Pero hay una cosa De ser agradecido Y otra cosa Que quieran abusar Como de tu confianza Como que puta Ya Yo soy tanto Y yo te ayudo El día de mañana Y el día de mañana Guay compañero Yo te ayudé Tenés que volverme la mano Esa guay Para mí hermano Nos va a ayudar De corazón Yo con el Benny Hablamos un par de veces Después de que Yo hermano Yo no voy a ganar nada Yo hermano Yo soy fanático Y no tengo miedo Decirle Yo era fanático de Benny Fanático de todo hermano Y yo obviamente Como cualquier guay Que está intentando subir Vos le pedís Que te suba un video A la página Hermano ¿Cuál es el problema? A mí muchos jóvenes Me han pedido Guay hermano Compárteme esto Y yo no voy a andar diciendo Guay Y él se enojó Porque me invitó Un tema Hermano Me invitó un tema Y a mí no me gustó El tema Y a mí si no me gusta algo Yo lo digo ¿Cuál es el problema? Y le puse Puta hermano A saber que no me gustó El tema ¿Por qué no hacemos otros? ¿Por qué no hacemos otros? Hagamos unos desde cero Y va a quedar mucho mejor ¿Cachai? Normal hermano A mí si envío un tema A alguien Prefiero que me digan eso Para que One One se sume solo Por Si la guay Un trabajo en conjunto ¿Cachai? Yo no me voy a sumar Un tema Porque Se ve a Beni Beni Ah no importa Si está malo Es Beni Beni ¿Cachai? Y yo se lo dije Y se enojó Guay Ah yo que ahora Te crees Bad Bunny Me dijo Que el tema está malo Mano yo tengo la conversa Toda la guay Obviamente No voy a mostrar material Ni nada Pero imagínate Una guay súper estúpida Hermano Y como que se fue Así como a las palabras Y yo igual Yo igual me piqué Yo igual le puse ahí Sus peladas Igual le tiré sus peladas Pues yo no le como a nadie Hermano Y la guay Es que quedó el taco ahí Quedó el problema ahí Y después quiso involucrar A Julito Y yo con Julito Siempre me llevé bien Igual nos distanciamos Hermano Por un problema que tuvimos Pero lo solucionamos ¿Cachai? Lo solucionamos Él vino para acá a Chile Lo hablamos frente Cuando él subió la guay Yo tampoco quise subir nada Hermano Igual me pidió disculpas Por la guay Que hizo en una entrevista ¿Cachai? Porque yo si tengo un problema Con alguien Yo no voy a hablar En una entrevista Yo en este momento Yo he tenido problemas Hermano Yo te podría hablar De un montón de guay De un montón de artistas Que en su momento Cuando yo no era bailita En una entrevista Hermano ¿Qué saco? Si los problemas con él Yo los soluciono con él ¿Cachai? Hablo con la guay Con él en la cara Yo no tengo que estarle Explicando a la gente Y si la gente No te va a solucionar Este problema Bueno Lo va a estar explicando Un entrevistador No Es que esto Aunque te pregunte No hermano Pasa palabra En algún momento Yo voy a hablar con él Y lo vamos a solucionar ¿Cachai? Pero Puta Se expresó mal Me pidió disculpas Toda la guay No tuve que hablar de eso Porque cuando yo iba acá Igual se dio cuenta De cómo eran las cosas ¿Cachai? Yo le expliqué Cómo fue ¿Cachai? Hablamos en persona Solucionamos Que vamos en buena Y bacán Y para adelante Y si al fin y al cabo Hay que apañarse Pero con esa persona Yo ya ni para atrás Para adelante Hermano Porque a mí Cuando ya me la hacen Una vez No digo que soy Una mala persona Hermano Yo estoy súper agradecido De todo lo que me ayudó Ayudó a Mati Kid ¿Cachai? Y aparte dijo Hasta una guay Que se olvidó hasta Del hermano Por el Mati Kid ¿Cachai? Él no sabe Y yo El Mati Kid Yo hermano Preocupado de la familia ¿Cachai? Y es feo hablar de esto Pero bueno ¿Para qué? Nunca te va a olvidarte De las personas ahí Que te sabís ¿Pero bueno? Él no es tu hermano No, no es tu hermano Él es mi amiguito Yo lo conocía así Como una persona normal Y yo quise ayudarlo Nomás ¿Cachai? Yo quise tirarlo para arriba En un momento Él estaba más pegado que yo Pero dime tú Yo no soy familia de él Pues yo no puedo decirle A la mamá Oye mamá Yo me lo voy a traerme Para acá ¿Cachai? Y los estudios ¿Cachai? Él tiene su mamá Él tiene que hacerle caso A su mamá Ahora si quiere que él estudie Tiene que estudiar Pues yo no Ahora cuando él ya salga De cuarto medio Él verá que hace con su vida Ya teniendo 18 años ¿Cachai? Si quiere volver a la música Hermanito venga para acá Las puertas abiertas siempre ¿Cachai? Pero él es cabro chico todavía Tiene que hacerle caso a la maíz Pues Y yo siempre me preocupado de él Hermano La gente no sabe Yo gracias a Dios Estoy de panes Y nunca me voy a olvidarme De los míos Hermano Yo nunca Por la plata culiado El día de mañana Bueno Prefiero darle la plata A mis compañeros Y nadie sabe Me voy a morirme mañana Y qué dice Con la plata Tiene ahí Gracias a Dios Los míos los tengo de pana Hermano No puedo decir de nada Los míos los tengo de pana Gracias a Dios Oye ¿Y volvería a grabar con Mati Kid? ¿Se ha conversado eso Entre usted? Sí Obvio que sí Hermano Es que sabía lo que pasa Que yo al Mati No lo quiero volver loco Hermano Yo al Mati Lo más bien Podría hacer un tema con él Y pegarlo así O sea No digo que lo pegue Porque obviamente Si el tema Depende como le vaya Pero igual la gente Lo va a ver de otra manera ¿Cachai? Y él ya grande Pues está gigante Ese joven Ese joven ya es un adolescente Pero él está estudiando Y no quiero que Toda esta guada de la fama Le mezcle la cabeza Hermano Y después deje los estudios de lado Porque ya se está portando mal El culiao Pórtate bien ¿Cachai? No quiero que se nuble de eso Porque ni para mí Son los estudios primero Compañeros Son los estudios Porque la música A no todos se les da Hermano Es difícil Ojalá el día de mañana Él cuando quiera Seguir haciendo música Y lo ha hecho Porque ya Escribe sus temas Todas las guas El día que lo haga Hermano Para adelante Vamos para adelante Pero que no deje sus metas de lado Son otras cosas importantes ¿Cachai? Yo siempre la música La vi como un hobby Hermano Siempre la vi como un hobby Yo tengo un estudio Y mi trabajo Pero ya la música Si se da bacán ¿Cachai? Pero no Puedo tirarme al A la pijina Once in Celsy La guata Está bien Y ya se ponía Pero a lo que voy Es que Tenés que asegurarte Primero hermano No podís llegar Y meterte a este mundo Menos así Si sabís Que la fama Hermano Es privilegio Imagínate que él es un niño Imagínate que me había afectado Imagínate que un niño Le ha pasado algunos momentos Y estando estudiando Todo No Se va a la chucha Hay que cuidarlo hermano Yo prefiero cuidarlo Que estudie Después Cuando tenga 18 Que haga la guaya Que quiera Y como te digo Yo lo voy a estar siempre Para él Pero es la mamá La que toma la decisión Hoy Hoy Bueno Papá Islita Agradecido por tu sinceridad Por responder Todas las guayas Chistosas series De todo tipo Ser tan simpático Tierno Y eso es mi reino Si va a haber show En Punta Arena Pronto Tengo que dar la fecha Nomás Pero ya estamos organizando Eso Así que la gente De Punta Arena Tranquilo Gente Este ha sido El Twitch de hoy Obviamente Pronto lo van a tener En Youtube En el canal de Clips Vamos a tirar muchos clips Bueno TikTok Y todo Quizás ya están en TikTok La gente que anda rescatando ahí Y eso Cuídense mucho Los queremos mucho Más música de Pailita Más videos Más entrevistas Y eso Muchas bendiciones Gente Gracias por apoyar siempre Cumplan sus sueños Disfruten la vida No Existan nomás Vivan la vida Porque la vida es linda Y Y aprovechenla Aprovechenla de verdad Levántense contentos Disfruten a sus familias Que uno nunca sabe El día de mañana Hasta cuando nos van a adorar Las personas que queremos Así que Muchas bendiciones Gracias por Por todo Obviamente Por Por cada persona que asistió A cada show Por escuchar las canciones Por el cariño Por todos los mensajes Que me envían Y eso Pues agradecerles Agradecerles A todos nomás Los quiero caleta Y bendición Quizazo Para todo el mundo Ahí Todo se puede en la vida Así que Persever El nuevo muchacho Lindo mi rey Bueno gente Cuídense Y Nos vemos En otro Twitch ¿Qué mando la juca? Tu ficha no la veo Ni con lupa A tu polo La lago El camasutra Ahora no nos estén llamando Porque me llega la luka Aquí gastamos la familia No la gasto Con las pu Pu Sutra Envíame tu pack Tengo par de amigos Que se la pasan Escapando la cuca Enganchamos par de baby Yo me llevo A la masutra Sin que ni uno A estos giles Me discuta Chuta Pa'lita el angulo La brazuca Los autos Por alisados Ya trae Lleva la bazooka No importa Si ponen multos Si la yuta Fun al party Con mi gente Igual armamos Las trifulcas Los pongamos En la nuca Y a la mina El toto Estamos pegando temas Como si fueran tiktok En tu booty Toctor Y a tu novio Plop Plop Con la glock En la cama Y yo te voy Hasta que herites Yo compongo Mientras te lo pongo Pastillas con hongo Yo supongo Que así te pones coqueta No me pongo Las pistas conmigo Se sueltan Y eso Quienes el hongo Ate vuelta Casi me pongo cachondo Y chócame esa pelvis Mientras estoy desprevenido Yo no soy Elvis Pero te dejo prendido Dale mi lady Sácate el vestido Que vaya a cabecear Este sonido Y quemando la juca Tu ficha no la veo Ni con lupa A tu polola La huelga Masutra Ahora no nos están llamando Me están persiguiendo Babys como si fueran la yuta Quemando la juca Tu ficha no la veo Ni con lupa A tu polola La huelga Masutra Ahora no nos están llamando Porque me llega la luka Me están persiguiendo Babys como si fueran la yuta Ahora volamos Coronamos Por todos lados Nos paseamos Generamos Diamantarima Y explotamos En la discoteca A las mujeres Cabeceamos Y se ponen coquetas Aquí tenemos letras Parezco biblioteca Ustedes cantan Si pero lírica feca Ya me gané el diploma El chanteo Sin tener ninguna beca Tu novia dejé mojada Contigo ella estaba seca Andamos metas Cumpliendo metas Nosotros chupando tetas Y usted es corneta Ella dice que va a salir Andar en la acleta Pero se va para mi casa Pa' que se lo meta Ay, 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 ay Feca Son puro cueta Estoy sonando en los comerciales Y también en la yeca Aquí estamos joseando La semana completa Para cambiar manos Chicos Les payé la beca Las cabras con pupilas De pila Mi clica no hace fila Mi amigo A tu familia Yo 남man Le 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 Gracias por ver el video.